Hola, mi nombre es Seudy Garzón. Mateo Cuellar. María José Díaz Bonet. Omar Romero. Soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Participé en el casting masivo de Presentación Unia Autónoma y fui seleccionada para pertenecer al semillero de presentadores de mi universidad. Donde desarrollaremos todo nuestro potencial y todo lo aprendido con los docentes. Pronto nos estaremos viendo por aquí con nuevos contenidos para contarte cómo avanza la U. Brindarte información académica de interés. Mostrarte todos los espacios que tienes disponibles en nuestro campus. Enseñarte cómo acceder a todos los servicios y beneficios que ofrece nuestra universidad. Ponerte al día de la agenda cultural, deportiva y mucho más. Recuerda, tú haces parte de esta gran familia, así que dale like y quédate conectado con nuestras redes sociales. ¡Yo escojo la autónoma!